¡Feliz y bendecida segunda semana de Adviento, mi querida familia de Dios habla! Que la paz y la alegría de la pronta venida de nuestro Salvador Jesucristo llene sus mentes, sus corazones y la armonía de sus hogares. Soy el diácono Alfredo de la parroquia de San Jorge en Fontana y me complace compartir con ustedes la reflexión de hoy. El tema de este día nos lo marca la primera lectura. ¡Ánimo, no teman! He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. En esta lectura postexílica, Dios anuncia a su pueblo la liberación del enemigo opresor, de la injusticia y el mal. Se nos anuncia a un defensor de Sion que nos trae la salvación. Se nos invita a la exultación ante la felicidad eterna del pueblo de los rescatados, liberados de la esclavitud que han vuelto del nuevo éxodo. Puesto que el agua brotará del desierto, el endurucimiento llegará a su fin. Dios en persona vendrá para salvarlos. Los pasajes del Nuevo Testamento evocan a Jesús como ese libertador, ese defensor, que vendrá para rescatarnos de la opresión del mal y llevarnos con él a la paz y justicia eternas. En este tiempo de Adviento, nos preparamos para el inicio de esa redención en la primera venida de nuestro Señor Jesús, pero que llegará a su plenitud en su gloriosa segunda venida. Preparemos, pues, nuestros corazones al Señor que no solo desea enseñarnos, sino que también desea sanarnos espiritual y físicamente, como lo vemos en el Evangelio de hoy, en el caso del paralítico. La observación del evangelista, al final del versículo 17, nos recuerda que nuestro Señor siempre está más que dispuesto para usar su omnipotencia para nuestro bien. Como nos lo recuerda por la boca del profeta Jeremías, Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. La liturgia le aplica estas palabras a nuestro Señor Jesús, porque en Él se nos muestra claramente que Dios nos ama de esa manera. Él no vino a condenarnos. Él no vino a acusarnos de maldad o de pequeñez. Él vino a salvarnos, a perdonarnos, a justificarnos y a traernos paz y alegría. Oremos. Escucha, Señor, nuestras plegarias y ayúdanos a prepararnos a celebrar con verdadera fe y pureza de corazón el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.